La música es el sentimiento que en cada voz se levanta Porque en esta tierra todo hasta las piedras cantan La música es el sentimiento que en cada voz se levanta Porque en esta tierra todo hasta las piedras cantan Mi canción es para ti y en ella te diré Cuanto te quiero porque tú te mereces mi cielo Que te quieran así Canta mi corazón abrazado a la luz de un recuerdo Evocando dulcemente un instante Que tuvo algo de eterno Canta el buis y amanece creyendo que canta bien El Mozambique también al chillar cantar parece Estas cosas acontecen en el reino natural Pero si quiere opinar eso es cosa diferente Porque me dio de la gente cantar bien o no cantar Canta Si olvidar quieres corazón Canta Si aliviar quieres tu dolor Y si te duele el amor Y si te duele el amor ¿Qué sería de la vida sin una canción? Canta Que olvidar tu dolor Canta mi pueblo Canta mi gente Canta en enero Canta en diciembre Canta en cualquier ocasión Canta Que olvidar tu dolor De Puerto Rico hasta las piedras cantan Tú No puedes ser la excepción Canta Canta Que olvidar tu dolor No puedes ser la excepción No puedes ser la excepción